hola cómo están bienvenidos a un vídeo más de novedades y el día de hoy nos encontramos en una nueva tienda que se llama fashion yari y están ubicados en lecumberry 35 e de mi lado derecho miren esta callecita que pasa aquí es el primer callejón de miscalco la calle que sigue es manuel doblado manejan ropa súper súper económica para que puedan iniciar su propio negocio igual manejan tallas extras de la 38 hasta la 40 hacen envíos a toda la república como mínimo son seis piezas para envíos miren como referencia tenemos aquí enfrente plaza 40 y la avenida que pasa aquí es circunvalación así que nos encontramos en lecumberry entre circunvalación y primer callejón de miscalco por aquí les paso su notita para que le puedan hacer captura de pantalla viene su dirección y número telefónico por cualquier duda que tengan sobre los envíos toda la ropa que manejan es súper económica les va a encantar sus datos completos se los dejo en la descripción vamos a iniciar por este lado y en esta ocasión nos va a apoyar la señorita elisabeth nos va a mostrar toda la ropa que trabajan aquí en su tienda trabajan tallas extras que está súper bien y aquí las van a poder encontrar hola elisabeth buenas tardes como hola buenas tardes estos conjuntos que los trabajo en un italia que abarcan de la 28 a la 32 ajá en 125 de mayoreo también lo trabajamos para tallas urbis ok talla 34 a la 38 es súper ajustable ajá a molda muy bonito y este la sublimada ya no se te despinta la lavada tenemos este coordinado que es vestidito y ensamble ajá este labruch también es súper ajustable este te salen 250 el juego también manejo vestidos económicos de barbie de 115 me permite saber tengo como este otro conjunto que es de 115 digo vestido perdón si está en la bush es súper ajustable y cómodo no se despinta la lavada en 115 mayoreo amiga es un italia sí y también lo trabajamos en talla curvy hasta la talla 40 ok está súper padre más colores o único hay otros estampados también lo tengo así sencillo ajá de 100 pesos si igual esté la brucha es ajustable es cómodo fresco es un italia también tenemos cazadoras de gamusa sí igual un italia esa te salen 210 de mayoreo también tenemos ese otro conjunto que sé que te comentaba como el de allá no ajá que es un italia tienen diferentes estampados sí también tengo este blusón en 110 altas cómodo y fresco para la temporada que viene perfecto varios colores en varios colores en bulls en blanco también tengo de los lakers en morado y amarillo cuando este te sale 110 de mayoreo y trae jaretas a los costados para ajustarme a lo largo y a lo corto que tú gustes a mí también tenemos estos mini dress ajá que tienen una especie como de chorcito este tipo de vestidos ajá tela bruce no tela bruce ajustable lo manejo en 115 de mayoreo tenemos varios modelos y varios estampados también lo trabajo para un italia y talla grande la 34 36 en qué precio la talla grande en 130 y la un italia en 115 también tenemos estos conjuntos de faldita de chorcito que viene siendo como este en 115 de mayoreo ajá también trabajo este conjunto de fans para el caballero está que viene el día del papá a bordado posturas reforzadas cierres en sus bolsas de la chamarra y del pantalón esta tela ya no se hace boluda no se deforma con el uso ni con la lavada ajá en qué precio ese te salen 350 es muy cómodo muy práctico para el día del papá lo manejo en varios colores perfecto este por ejemplo es una talla mediana estoy viendo por acá si ese te sirve para una talla 32 para caballero y este incluso lo están usando también las chicas les gusta mucho sexo porque no se les hace feo la lavada muy bien también trabajo esta chamarrita sublimada hasta super con brillos también trabajo varios estampados varios sublimados es el sublimado no es estampado este no se te despinta la lavada no se está vendiendo mucho ahorita no bastante en qué precio está está en 195 y tengo esta otra línea económica obviamente cambia la calidad que sale en 150 de mayoreo está esta otra cerrada con un italia estas verdad sí ok esta que viene con detalles de piedritas también también es sublimada es un italia te abarca hasta una talla 36 por igual también tenemos varios modelos está de kit y de barbie mira la barbie super bonitas en ese estilo también trabajamos esta otra ajá es sublimada es licra colombiana y esta barca hasta una talla 40 son varios estilos hay así de mini de carlitos mimi harry potter es en qué precio estas se salen en 185 mayoreo amiga un italia verdad si son más de 50 modelos los tienen adentro solamente que aquí no se alcanzan a ver verdad sí pero cuando ustedes visiten la tienda pregunten aquí a las señoritas para que les muestren todos los modelos que trabajan como este conjunto es como el de allá verdad que lo manejan en un italia y extra también son varios estampados areta y miren trae una abertura al costado ya viene con la blusita verdad si se incluye perfecto y la chamarrita en qué precio esa calidad te salen 270 esta es mezclilla premium estira bastante viene con detalles en cierres perfecto hay modelos más sencillos más económicos en la parte de arriba y desde 185 vemos por aquí en talla chica mediana y grande verdad trabajamos hasta talla 42 muy bien y los precios mencionados son de mayoreo una pieza es mayoreo ya si quieres una pieza ya te sube 10 pesos mayoreo son tres piezas verdad si tres pies de una pieza en mezclilla sube 20 pesos está muy bien o en estas otras telas sube 10 pesos este vestido acorde ahorita para las vacaciones el padre me expresó muy cómodo ajá de barbie que es ahorita lo que se está usando mucho ajá súper ajustable y cómodos estilos muy bien y colores y colores lo tengo en negro fuchsia y blanco pero nada más que ahorita ya se me terminó también trabajo en esa misma tela ajá este vestido que está usándose ahorita mucho ajá este la rip no de la rip igual ajustable con la abertura a un costado ese se ve amplio verdad también lo tengo en un italia y en talla extra ok la extra en cuanto en 125 am y el un italia en 115 en el conjunto si es french terry a la calidad premium ok este no se hace feo a la lavada no se hace boludo ni bolitas está súper para es muy cómodo y viene con doble gorrito aunque al gusto este tipo de conjunto tú lo puedes armar como tú quieras tus combinaciones tú las puedes armar ajá son un italia por tallas es un italia este es para talla 30 32 ajá y también lo trabajamos para tallas extras curvis en 345 muy bien en 345 en talla este sería la sudadera del talla curvi a viene bien amplia no igual el pantalón te abarca de una talla 38 40 está súper bien en la curvi perdón en 195 la sudadera y 150 el pantalón de la sudadera serían estos no si hay varios colores la tengo así negra verde limón adidas rosa neón amarilla negra ajá esta otra en todas estas igual la tela es french terry y esta no se hace fea la lavada manejan un italia y talla extra si azul rey verde limón en esta otra bordada ajá en esta otra bordada ajá es mentira negra que dígame coral lila roja es la gama de colores perfecto entonces toda la línea de arriba un italia sí en qué precio la sudadera sola en 150 muy bien y tengo también esta otra ajá nada más que es el papremio aunque esta no se te hace fea la lavada bolitas ajá es lo que se hace en otras sudaderas este es para talla extra este es unisex sirve para dar a mi caballero muy bien talla extra y también la tengo en juvenil y ahí está en color rosa este sale en 180 de mayores viene por tallas sí chico mediano y grande tonos en azul cielo azul marino y azul medio mini falda no en 145 esta viene por tallas sí chica mediano y grande ok hay diferentes tonos en claro oscuro y medio perfecto estos son los modelos ay miren pues están por acá en la parte de arriba diferentes modelos y las tonalidades que trabajan tienen así en misa tienen chorcitos tienen con desgarre y vean estás en qué precio de 165 mayoreo ya que estás por acá también tenemos blusitas de 50 pesos ok es en la lucha de moda es sublimada es ajustable o que esté la bruce miren esta es la gama de colores en el pantalón que tiene puesto la modelo puede ser así en color gris acá encontramos verde vino mostaza rosa y así es como luce puesto miren se ve súper padre trae bolsitas a los costados la sudadera viene bordada en la parte de arriba cuentan con sudaderas que son totalmente cerradas este conjunto hay en varios colores ajá lo tengo naranja ok fiosha verde es de telarrip y cuentan con varios colores bien hay así en lila naranja fiosha verde perico y negro también perfecto son un y talla verdad si es ajustable como que te ayudará 32 34 32 34 sí muy bien también manejan lo que son chocitos como es en 165 pero este la que tiene bastante stress y trae muy bonito terminado en lechura si se ve muy bonito miren y trae sus cintas a los costados está este otro conjuntito en qué precio de 160 el juego entonces es mayoreo hay más colores y estampados hay más colores y estampados en con el pantalón viene en color negro en fuchsia en rojo en azul cielo esos vestidos son los que te mostré ahorita y también chamarritas perfecto miren acá tenemos vestido estampado de mini estela bruj son un y talla en qué precio están el vestido en 115 y la chamarrita en 200 mayoreo es muy bonita esa chamarrita que talla es mediana hay así en tono claro medio y oscuro viene así con un poco de destroyer en la parte de los hombros en la bolsita en la parte de abajo las torelitas tienen varios modelos hay por tallas chico mediano y grande está quedó en un precio de 200 de mayoreo y el vestido tienen más estampados si hay más de 50 modelos un y talla este por ejemplo es como una talla 32 pero le queda una talla 32 34 vean qué bonito se ve combinación el vestido con la torerita y lo manejamos en varios tonos en negro ok aquí también tenemos un jumper a lo manejamos una verdad que trae puesto ella es de falda tiene con la costura reforzada trae desgarra en la parte de enfrente viene con diseño igual en la parte de enfrente así por el padre me trae sus bolsitas bolsitas en la parte de atrás manejan tono claro y medio y oscuro este es un tono oscuro en talla chica pero trabajan chica mediana grande y extra y extra grande en qué precio está en 185 mayor miren cómo se ve en la parte de atrás y enfrente se ve súper padre y trabajan en todas las tallas también de esta misma marca también manejamos toreritas igual con diseño de estoperoles es mezclilla de 14 onzas no se te hace fea la lavada igual trae doble costura y pues trae el dedito aquí con las piedritas con los estoperoles en la parte del cuello y en la parte de la bolsita muy bien esa por ejemplo que talla es esto hoy está ya mediana esta la trabajamos chica mediana y grande que abarca una 28 a una 34 y te sale en 235 mayoreo ok diferentes tonos si hay diferentes tonos muy bien también trabajamos esta chamarrita con mangas de felpa tiene con cierre ok trae doble stretch esta le sale en 185 mayoreo chica mediana y grande la talla extra te sale en 195 mayoreo muy bien hay una pieza te sube 20 hay varios tonos también la trabajamos en blanca en azul cielo en amarillo en negro y también en este tono que es fróster en diferentes combinaciones está muy bonito ok por ejemplo esta en qué precio está esa igual es de la línea económica que manejamos esa igual te sale en 185 de mayoreo la mezclilla es un poquito más sencilla pero sale igual buena y tiene igual doble stretch igual la manejamos en negra la manejamos en fróster y también también en azul cielo y marino perfecto ahí está también trabaja en este tipo de chamarritas de chamarra de gamusa igual para trae su diseño en el cierre viene con su cinturoncito y las trabajamos en talla unita ya y grande ok la unita ya que precio en 175 y la grande en 185 sube 10 pesitos la talla muy bien y vean ahí en color a lo de rosa en vino en negro y también la hay en cambio ok ahí está de este lado también trabajamos chamarra vaquera tenemos de diferentes precios como le mostré la línea económica también tenemos esta que es de 210 de mayoreo o también trabajamos la de 200 de mayoreo ok todos lo manejan por tallas verdad si todo esté bueno estos son los modelos juveniles que vienen de la 28 a la 36 o también trabajamos las tallas 38 40 42 pero ya esas tallas hay diferentes modelos diferentes modelos y precios y precios sí ok por ejemplo miren acá dice jumbo de la 40 a la 42 en qué precio queda la 40 la 42 en dos 60 de mayoreo ok y de la 36 a la 38 en 2 10 de la 28 a la 34 y de la 36 en 2 20 de mayoreo muy bien este es un conjuntito de blusita con short para los calores queda muy fácil y conjuntitos de blusa y shortcito tela rip en qué precio está ese le sale en 150 de mayoreo es tela rip bien igual reforzada la costura y es el shortcito con la blusita ok más colores si también lo trabajamos en lila en negro y en vino también muy son cuatro tonos los que manejamos un italia verdad sí un italia una 28 a una 32 perfecto a este es el que nos acaban de mostrar en telar ok también trabajamos este conjuntito de tres piezas ajá que viene con su pantalón su ensamble y trae top y ajá trae topsito y es de tela 6 igual es muy fresco es un italia si es un italia te abarca una 28 a una 34 ok por acá vemos el modelo como se ve puesto ok en qué precisa este le sale en 235 de mayores es por el tipo de la tela la tela es muy fresca perfecto y de buena calidad muy bien más colores verdad sí también lo hay en verde también lo hay en en cedrón en vino en beige muy bien ahorita para la playa queda muy padre por acá tenemos otros tipos de vestidos de licra este en qué precio está 195 la torerita y el vestido en 130 mayor igual es de licra colombiana un italia y traen franjas negras a los costados hay más colores verdad el vestido un italia en la torerita está súper padre y manejan en diferentes tonos que es tono claro medio y así en azul mario oscuro trae un poquito de la parte de enfrente y trae sus bolsitas a los costados así se ve súper bonito mira también este es un conjuntito de barbie que se acaba de llegar que trae botones